Os tengo que comentar la última hora sobre Kylian Mbappé, informaciones del diario L'Equipe, informaciones de PSG Community, uno de los primeros en avanzar de que Kylian Mbappé fichará por el Real Madrid en 2023. Vamos a comentar un poquito esas últimas informaciones y atención al supuesto relevo de Mbappé si se acaba marchando. Es un jugador del Barça. También atención porque le han preguntado por Mbappé a Soyuncu, no en su presentación y la cara que ha puesto es un auténtico poema. Empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos un poquito la cumbre Mbappé de cerca, información de última hora. Más que nada porque me gusta siempre manteneros al tanto de las últimas informaciones. Y esto es lo que hay. Ya sabéis cuál es mi postura. Pese a informaciones, pese a que parezca que esté cerca, lejos o lo que sea, mi obligación es comentarosla y luego os daré yo mi credibilidad a todo esto. Atención. Última hora. PSG Community ha informado de que el bono de fidelidad no es en modo alguno un obstáculo para el traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid. Dice, como anunciamos en exclusiva el pasado 22 de junio, Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid la próxima temporada. Sigue confirmando PSG Community. Firmará por el Real Madrid este verano y por tanto será jugador del Real Madrid la próxima temporada 2023-2024. También dice que el Real Madrid ha preparado ya un contrato para Mbappé. Según informa la SER, recibirá un salario bruto en el Real Madrid de 70 millones de euros, alrededor de unos 35 millones de euros netos por temporada, con primas aparte. Es información también de la SER. También hay más info del diario L'Equip sobre esas cartas que se van enviando entre Mbappé, PSG, PSG Mbappé. Kylian Mbappé envió al PSG una segunda carta el 23 de junio a la que el PSG respondió el 3 de julio con un tono muy ofensivo. En su carta, el PSG le dice a Mbappé que ha causado un gran daño al club al hacer público que no renovará su contrato. Información del diario L'Equip. Hay fuentes del PSG que dicen lo siguiente. Si Mbappé hubiera cambiado de opinión y hubiera decidido no renovar, está bien, pero debería mantenerse en privado y lo tratamos internamente. Desde el diario L'Equip siguen comentando un poco la cronología de esas cartas. La primera fue el 13 de junio, con fecha retroactiva el 12 de julio del 2022, donde en esa segunda carta finalmente Kylian Mbappé explicó por qué decidió no renovar su contrato. También dicen y hacen saber que Kylian Mbappé tampoco ha comunicado al PSG que desea irse gratis. Esto me huele a renovación. O sea, esta frase en sí me huele a renovación. Si no se quiere ir gratis, renovará. Y bueno, es que al final nos meten en un caos con el tema Mbappé. Y bueno, también dicen que el PSG cree que económicamente es imposible mantener a Kylian Mbappé en la plantilla sin renovar. Debe renovar o será vendido. Vuelvo a explicarle al PSG que esto no es decisión suya. PSG mismo ha sido el que ha puesto esos contratos, ese salario, esas primas y esas condiciones a Mbappé a nivel de salario. Si Mbappé decide seguir un año más, pese a que el PSG diga no, te tenemos que vender. Bueno, pues tú di lo que quieras. Yo no me voy a mover de aquí. Yo de aquí no me muevo hasta 2024. Lo que pasa es que, claro, también hay que pensar de que no creo que Mbappé, no creo que Mbappé quiera acabar mal, ¿no? Con el PSG y con toda la afición paresina. No creo que quiera acabar mal. Pero bueno, sabiendo que es un jugador donde él y su entorno se mueven mucho por los millones, van a decir, bueno, me la pela. Sinceramente, no me dan tampoco aquí nada más. Si ya incluso me están criticando, me estarán insultando, etcétera, poniendo verde. Yo prefiero mis millones y me voy al Real Madrid porque yo puedo elegir cuándo marcharme y cuándo fichar por cualquier equipo. Tengo ese poder. Y realmente lo tiene. O sea, Mbappé tiene el poder. Mbappé tiene el poder de cuándo marcharse del PSG. Porque realmente si quisiera marcharse esa temporada, este año, lo haría. Y si quiere marcharse en 2024, también lo hará. Esto es así. Y si quiere renovar con el PSG, también lo hará. Y si quiere fichar por el Real Madrid esta temporada, lo hará. Y si quiere fichar por el Real Madrid la próxima temporada, también lo hará. Es decir, Mbappé es, no he visto nada igual, es el jugador que tiene todo el poder. Tiene todo el poder y tiene a dos equipos tan, supongo que históricos y que son tan, bueno, tan fuertes. Los tiene bailando. Al Real Madrid y al PSG los tiene bailando, Mbappé. Es increíble. Y atención a esta última hora, señoras y señores. Porque Santiago Una ha dado una exclusiva donde dice y afirma que Ousmane Dembélé es la prioridad de Doha en caso de que salga Kylian Mbappé del PSG. Es un jugador muy apreciado por Luis Enrique. El delantero azulgrana tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros que el Paris Saint-Germain está dispuesto a levantar. Los blauglanas quieren completar rápidamente esa renovación para evitar esta gran pérdida que evidentemente sería, aunque, bueno, supuestamente Dembélé lo tiene muy claro, que es la de seguir en el Barça. Pero imaginaos que cubren de oro a Dembélé y dices, oye, que serás el nuevo jugador que va a montar el gran proyecto en París, en Francia. Oye, 50 millones de cláusula, te ofrecemos lo que cobraban Mbappé mismo en el PSG y eres el jugador emblemático de aquí. Pues cuidado porque las ofertas pueden ser tentativas, ya sabéis, y conocéis al Paris Saint-Germain. Y esta cara es la que ha puesto Sojun Yu después de su presentación al ser preguntado por esto. Jugones, antes de nada, bienvenido a Madrid. ¿Te gustaría defender esta temporada a Kylian Mbappé? El silencio lo dice todo, eh. Silencio con esa cara, eh. Silencio de segundos con esa cara. ¿Por qué todos los periodistas, cuando hay un fichaje oficial de la Liga, ya sea del Atlético de Madrid, Barça, o incluso de otros equipos, o incluso fuera de la Liga, eh, también fuera de la Liga Española, ¿por qué preguntan con el tema de Mbappé y el Real Madrid? Es que me da coraje, te lo juro que me da coraje, eh. Me da coraje que se hable tanto de un jugador que no es del puto Real Madrid, coño. Que le pregunten si le gustaría defender, pues yo que sé, Arda Guller, que ya es de jugador del Real Madrid, o si cree que podrá parar a Benningham, cosas así, macho. Es que es un ridículo extremo eso, tío. Hablando del Atlético de Madrid, que doy poca noticia al Atlético de Madrid, pero bueno, cuando hay que darla, la damos, eh. Y es que se ha hecho oficial ya el fichaje de Azpilicueta, el internacional español ha firmado por una temporada, dice el Atlético de Madrid, pero en realidad es uno más uno, es decir, una temporada más otra opcional. Y también por parte del Atlético de Madrid ha sonado un muy buen jugador, ¿no? Ha sonado Hoigbjerg, que podría ser un posible nombre de mercado para el centro del campo del Atlético de Madrid. Hay que ver cómo evoluciona el tema. De momento no hay nada avanzado, pero es una información que ha adelantado todo el mercado web, ¿no? De que está ahí, pues, de los pretendidos por el Atlético de Madrid. Es muy bueno este tío, es bastante bueno. En fin, aquí os dejo esta información, más tarde más, porque hay más informaciones que me gustaría que escucharais. Ya incluso también, incluso más clave, eh, Barça en el mercado de fichajes, así que no os lo perdáis. Para ello, suscribiros al canal y quiero saber vuestra opinión en la caja de los comentarios. Un saludo y aquí os tendré informado absolutamente de todo. Nos vemos más tarde, chao.